Música Pues bueno amigos, aquí como no conseguimos o no nos vinieron los tornillos para poner a este lado el ventilador Pues lo que vamos a hacer es ponerlo al lado de allá A ese lado, ahí está colocándolo En esa parte lo vamos a poner Acá no, bueno, acá igual no importa, no les afecta en nada en el caso que tengan solo a este lado Además si ustedes tienen los tornillos, pónganlo, no hay problema Pero en este caso nosotros le vamos a poner en este lado de allá, de acá, aquí en este lado Para tener una mejor refrigeración Así que bueno, enseguida vamos a hacer la colocación de lo que ahora es este enfriador Este, acá en el socket, así que bueno, vamos con esto Bueno en este momento lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el enfriador encima del procesador Este, deben de verificar que queda exactamente parejo en todos los cuatro lugares que estén aquí En los cuatro tornillos Lo que vamos a hacer primero, vamos a colocar este de aquí Bueno una vez colocado amigos el enfriador Vamos a recurrir a poner estos tornillos de aquí Si ven, estos tornillos en esta parte de aquí Vamos a colocarlos en cada uno de los tornillos Vamos a hacerlo así Vamos a ponerlo en la otra esquina, en la parte de acá No sé si lo puedan ver Exacto Siempre es sugerible en esta clase de componentes o dispositivos Deben de colocarlos en un extremo y el siguiente es el opuesto En el opuesto Para que puedan estar totalmente nivelado el dispositivo o el complemento del computador que vayan a instalar Este, también les sugerimos este Sacar la estática de su cuerpo, estocando el case del computador Así Para que no vayan a quemar ningún complemento ni ningún circuito dentro del case De la mainboard Vamos a colocar este siguiente Vamos a colocar este Exacto Exacto Ahora si vamos a recorrer a nuestro gran amigo y querido compañero De estos tornilladores y tornillador Para apretar los tornillos Ahí están No sé si lo pueden ver, visualizar bien Pero hacemos lo posible Así que Pero eso sí, no olviden por favor leer muy bien los manuales Ahí está completamente todo Antes de hacer cualquier movimiento, cualquier cosa Lean bien los manuales Está bien Vamos al último tornillo Y Ya Eso es todo por la instalación del cooler, del enfriador Este Que tenemos para nuestro procesador Eso es todo lo que podemos indicarle en este momento A continuación vamos a ver lo que es la instalación del Del ventilador que nos vino en el cooler Del ventilador que nos vino en el cooler y también de la tarjeta de video Y por último La instalación de los cables La instalación de los cables que sería con la fuente de poder que haría en esta parte de aquí Ahí vamos a poner la fuente de poder Y nos vemos en el próximo video amigos Bueno amigos lo siguiente es colocar el cooler en esta parte de acá arriba El ventilador El ventilador en esta parte de acá arriba Por lo cual vamos a sacar esta tapita de aquí Ya nosotros para ahorrarnos un poquito de tiempo ya lo hemos sacado Es muy sencillo simplemente lo tienen que tirar de esta parte aquí hacia arriba No con mucha fuerza También no lo saquen directamente porque Este conector de aquí va conectado acá Se les puede dañar No lo vayan a sacar tan bruscamente Deben de esperar a desconectarlo así manualmente esto de aquí Porque después se le puede dañar Vamos a dar esto a un lado Y vamos a recorrer a instalar el ventilador Aquí ya estaba poniéndole un tornillo Vamos a poner el otro acá Todos estos tornillos vienen en el case o si no en la mainboard Ahí están todos los tornillos que necesiten Vamos a instalarlos directamente ya de una Vamos con el tornillo Vamos a tornillarlos Eso, ahí ya está De nuevo entra De nuevo entra Exacto Ahí ya está Ahí está el uno Vamos al otro Pues bueno Para ahorrarnos tiempo Nosotros vamos a colocar todos los tornillos Y pues Así que nos vemos Pues mientras acá Atornillamos el El ventilador Que nos vino con el cooler Vamos a observar esta maravilla Este maravilla de ventilador Que nos viene pre-instalado Con el case Pues ven Es bastante grande Como de Porte de mi mano Y pues Más este de acá Va a estar perfecta En cuanto es a la refrigeración Y más ese Que es el core Sair cooler Líquido Enfriamiento líquido Pues va a quedar perfecto Y no vamos a sufrir Ningún dolor de cabeza Sobre la temperatura Sea de nuestro procesador O de cualquiera De nuestros componentes internos Bueno Así que bueno Estamos terminando de Terminar de colocar el El cooler Esto es muy sencillo Pero igualmente Lo deben de hacer Con mucha delicadeza Porque son Complementos muy delicados Que se les puede dañar En cualquiera En la maniobra De los mismos Se les puede dañar Y a continuación Vamos a instalar de una vez Lo que es la parte de arriba Ya una vez que hemos terminado esto Que es lo que van a hacer Van a Van a conectar Estos cables de aquí Si ven Miren Como Esto debe de ir así Miren que acá arriba Están completos los pines Y abajo no Pues deben de ver Que les quepa ahí muy bien Y van a Poner un poquito de presión Sobre Este conductor Exacto Ahí está Y pues ahora vamos a ponerla Vamos a recorrer A poner esto de aquí Vamos a tirarla Esta así dentro Y pues ahora Simplemente presionar Como si fuera una tapita Nada más Y miren Ya Está completamente sellada A continuación Vamos a hacer Ya directamente A continuación Directamente Vamos a Instalar lo que es La tarjeta de video Para ahorrarnos Un poquito más de tiempo Y hacerlo un poquito más rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por ahí? ¿En esa caja blanca? Ahí está Aquí está La tarjeta de video Miren Una GTX GTX 650 Una ASUS Wow Es una muy buena Tarjeta de video Les puede correr Cualquier juego De los De los que ahora Están en En mercado Si ven Miren Vamos a Colocarlo Un poquito más Igualmente No se olviden De quitarse La estática Al momento De coger Esta tarjeta Grafica Porque es Igual de peligroso Como estar Tocando una Placa madre ¿Qué es lo que Vamos a hacer A continuación? Miren Esta parte De aquí Este Este conector De aquí ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Vamos a sacar Lo que es La protección Para lo cual Vamos a Poner un poquito De presión En esto No quiere salir Exacto Ahí Ahí fue Ahí salió Ya completamente Estaba sacando mal Y miren acá Miren acá Ustedes deben De darse cuenta En cual De estos De aquí Deben de colocarlo Este Vamos a colocarlo En este aquí Porque este es La ranura Número 1 Esta es la 2 Y Y esta de aquí Va correspondiente A los números Que van Si ven Ya ¿Qué es lo que Pero en este caso Como se pueden dar cuenta Si le ponemos En la primera No va a caber Porque no No tiene ninguna Ranura acá Entonces ustedes Deben fijarse La ranura De aquí De estas Entonces Deben poner En la que más Se acomode Por ejemplo Aquí sería bueno En esta de aquí O en esta de acá Para poder sacar La ranura aquí Y quepa sin ningún problema Así que bueno Vamos a sacarla Igualmente hay que sacar Esto Con nuestro enviador Y pues A sacarla ¿No? Si Vamos a sacar Esto está Más difícil Que cualquier otro tornillo Así que bueno Vamos a pasar el video Y encima lo vamos a sacar Además es fácil Nada más Destornillamos eso Sacamos la plaquita Y pues vamos con la instalación Ok Bueno amigos Con un buen Destornillador Aunque un poquito sucio Este Hemos sacado Lo que es El protector Del De la plaquita Y vamos a Proceder a Colocar La tarjeta La tarjeta de video Como vemos acá Debe caber perfectamente Ahí estamos poniendo Y como vemos Está cabiendo Todo el HDMI El VGA Y el DBI Y pues bueno Acá simplemente Es como si fuera Una memoria RAM Igualito Simplemente presionamos Con fuerza Con hombrecitos Y Sonó ahí O bien se rompió algo O bien se conectó bien No, está bien conectado Ya, perfecto Yo no rompo nada Este Solamente Del hecho De que haya roto Unas cuantas placas Madres No quiere decir Que También puede pasar eso Con Con esta En el video Bueno En este caso Estas tarjetas gráficas Hay que asegurarlas Muy bien Porque recuerden Que van Van a hacer un gran trabajo Y en este caso Como PC Gamer Van a trabajar bastante Entonces hay que asegurarlas Bastante Y ahí pues Como vemos Ya está colocada La tarjeta gráfica Como vemos acá Está todo muy bien Está bien Está bien segura Y pues lo único Que nos falta ahora Es colocar la fuente de poder O la fuente de alimentación Como algunos lo dicen Y hacer la conexión De los cables Respectivos ¿Ok? Así que bueno Acá el Acá mi hermano Ya está traiendo Lo que es la La fuente de poder Y pues ahí la tenemos Vamos a sacarla Y ahí está Como hicimos el unboxing Respectivo En los anteriores videos Es una modular De 850 watts Y pues ahí la tenemos Ahora el asunto Es arreglarnos Para ver Cómo le hacemos Y pues bueno Igualmente aquí Hay que acomodarse Bueno vamos a pausar el video Y pues Ah no esperense Primero vamos poniéndola Luego las arreglamos Como ven Esto es fácil Simplemente la colocamos ahí Y hacemos que Quepan en estos lugares Y le atornillamos Ahí ¿No? Entonces bueno Le vamos a atornillar Y enseguida volvemos Y asunto La humanidad Y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que ya logramos por fin armar nuestra PC Gamer y ya está funcionando. Y pues he hecho varias pruebas como he probado el Battlefield 3 en Ultra y me ha corrido sin ninguna inconveniencia. Me ha corrido a full igualmente el Crisis 3 o el Crisis 3. También lo he corrido a Ultra con los filtros al máximo. Y pues corre perfectamente, no hay ningún problema. Y pues bueno, también he renderizado videos y pues los renderiza así de una en menos de 2-3 minutos. Ya está un video bien renderizado en Full HD o en HD. Y pues bueno amigos, ojalá que les haya gustado estos videos y también que les haya servido. Así para que ustedes puedan también armar su propia PC Gamer sin tener que pagar a un técnico para que lo hagan. Porque en realidad es fácil, no es nada del otro mundo. Y nada pues, un consejo que les quiero dar es que por favor a la hora de armar su PC Gamer se informen muy bien de los componentes. Y que vean que sean compatibles. Y también a la hora de armar, lean los manuales por favor. Y pues nada, espero que les haya gustado. No se olviden dejar su like, compartirlo, poner los favoritos y suscribirse si no lo están. Así que hasta la próxima amigos. Chao, gracias.